¿Qué te parece esta elección, Tinel y Segura? Bueno, yo creo que son dos proyectos, uno nuevo, revolucionario, de una figura importante de la política argentina, con muchas ideas nuevas, y Segura, que realmente ha piloteado bastante bien este post-grondomismo, y que, o no, también tiene sus seguidores, y que también tiene algunas aspiraciones de cambio, creo que va a ser un cambio mucho más gradual y tranquilo, mientras que el de Tinel puede ser más revolucionario. Como vocal del Consejo Federal actual, voy a participar de la misma, obviamente sin voz ni voto, pero voy a estar presente.